La tercera parte de los hombres y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, así vi en visión a los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y la cabeza de los caballos era como cabeza de leones y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Amén. Seis trompetas con la ira de Dios han sido sonadas sobre los moradores de la tierra. Y aún con estos juicios terribles, los hombres no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Durante ese tiempo, entre la sexta trompeta y la séptima, sucedieron acontecimientos terribles. Juan pudo ver a un ángel con el librito, el cual descendía en el cielo. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y puso su pie derecho sobre el mar, y su pie derecho sobre la tierra, y clamó a la voz como un reto. Y clamó a la voz como un león. Y cuando hubo clamado, siete tronos emitieron sus voces. Juan iba a escribir lo que escuchó, pero en el cielo se dio una voz que le dijo, ¡Saya las cosas que los siete tronos han dicho, y no las escribas! Esto nos da a entender que en el libro de Apocalipsis, hay misterios que van a acontecer en aquel tiempo, pero que no son revelados. Amén. Y el ángel que vio Juan levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que en él están, que el tiempo no sería más, sino que ve a ti ante la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios te consumará, como él lo anunció a su siervo, los profetas. Después de esto, otra señal aparece en el cielo, que son los dos desvivos, llamados también los dos olivos, o los dos candeleros que están delante de Dios. Y estos tienen poder para cerrar los cielos, para que no llueva, y para hacer descender fuego del cielo. Y cuando haya acabado su testimonio, la bestia que estuvo en el abismo, hará la guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Pero después de tres días, hoy en una gran torre del cielo, se les dice su vida acá. En este momento hubo un gran terremoto, y murieron en número siete mil hombres, y los demás se aterronizaron, y vieron la gloria al Dios del cielo. El segundo hoy pasó, y es aquí el tercer hoy, viene pronto. Amén. Amén. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo, y él reinará por los siglos de los siglos, y los veinticuatro ancianos, que estaban sentados delante de Dios, sentados en sus tronos, adoraban a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios, todo poderoso, el que es, el que era, y el que hace de mí, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y las naciones se inaron, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galacón a tu siervo, a los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grandes granizo. Amén. 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 Apareció otra señal, y allí una nube blanca, y sobre la nube, uno sentado semejante al hijo del hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en la mano una usauda, y del templo salió otro ángel, a que la amando a gran voz, al que está sentado sobre la nube, mene tu voz y ciega, porque la hora de cenar ha llegado, pues también que la tierra está madura, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y la tierra fue cegada por estos tres ángeles. Apareció otra señal en el cielo, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumía la ira de Dios. Amén. Amén. El templo del tabernáculo es visible en los cielos, y salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino fino, listos para derramar las copas de la ira de Dios. Primera copa, seguidores de la bestia atacados por una úlcera maligna. Segunda copa, el agua de la mar convertida en sangre. Tercera copa, el agua de las fuentes y de los ríos convertidos en sangre. Cuarta copa, fuego abrazador proviene del sol. Quinta copa, tiniebla sobre el reino del anticristo. Sexta copa, se abre el camino del oriente para que todos los reyes tengan el paso para atacar a la ciudad santa que es Jerusalén. Séptima copa, el mayor terremoto de la historia. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande el cual no hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Amén. Amén. Después de los juicios y de la ira de Dios, a finales de los tres años y medio de la gran tribunación, Dios condenará a la gran ramera que ha corrompido con su comunicación a las muertesidades de la tierra. Amén. Y ha derramado la sangre de aquellos que a un tiempo predicaron la palabra de vida. Estos cristianos eran arrastrados, muertos por piedras en los coliseos. Le llaman al día en sus cuerpos a las hogueras. Y no se puede contar el número de los comuniones antifirantes torturas por los grandes indignadores. Amén. Y de todos los que han sido muertos en la tierra. Es el verbo de Dios que trae este nombre en su vestidura. Reyes de reyes y señores de señores. Y los ejércitos celestiales. Vestidos de lindo finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos para limpiar la tierra y establecer su reinado milenial. La bestia fue apresada y el falso profeta con él que habían engañado a los que habían recibido la marca. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lado de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca. Amén. Apareció otro ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió el dragón que es la serpiente antigua y lo arrojó al abismo. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de eso, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su madre. Y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y moraron con Cristo por mil años. Amén. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones de los cuatro ángulos de la tierra. Agog y Amagog. A fin de reunirlos para la batalla. Amén. El número de los cuales es como la arena del mar. Y si hubiera solo el ancho. Y si hubiera solo el ancho de la tierra y rodeado el campamento de los santos y amada ciudad. Y saldrá a llevar a pelear con aquellas naciones como pelear en el día de la batalla. Amén. Y se arrimaron sus pies sobre el monte de los unidos, frente de Jerusalén. Y Dios desde el fuego de cielo les consumió. Y el diablo que engañó fue lanzado al lago de fuego y a sufrir. Donde está la bestia y el razo profeta. Y será atormentada día y noche por los siglos y los siglos. Amén. Amén. El juicio ante el gran trono blanco llegó y el que estaba sentado en el delante. De cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontraba para ellos. Enseñó el gran pues y dijo. Vi yo al Señor sentado sobre su trono a ti y su firme y sus espadas llenadas en el templo. Amén. Que me dijo, estuve mirando yo a un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Trono llama de fuego. Maravillas marías estaban delante de él. Maravillas, maravillas de maravillas. Millones de millones estaban delante de él. Y el juez se sentó, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y el libro fue abierto. El cual es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en el libro. Se me fueron sus obras. Amén. Amén. Todos los impíos del mundo están de pie. Antes eran tronos blanco de Dios. Acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga y defiende las causas contra ellos. Las sentencias de la muerte eterna porque su nombre no apareciera en los libros. Ahora se encuentra como dice la palabra. Más, los perros estarán afuera. Los hechiceros, los bonitarios, los homicidas, los ídolatras y todo aquel que amigas. Amén. Cuando el juez, ven los libros que ni uno de estos se encuentra. Echó la mirada a la muchedumbre. Y estaban de pie y fueron lanzados al lago de fuego a su destino final. Amén. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y heladas entregaron los muertos que había en ellos. Amén. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y heladas fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amén. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra fueron despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Conclusión. Después del juicio del gran trono blanco, el cielo y la tierra pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y todas las cosas que en ellos hay serán quemadas. Amén. 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 Gloria al nombre Aleluya Gloria a Dios Para ti Señor, Aleluya Gloria a Dios Aleluya En todo lo creado en el cielo Y sobre la tierra Y debajo de la tierra Y en el mar Y todas las cosas que en ellos hay Oí decir al que está Sentado en el trono Y el corteo Sea la alabanza, la gloria La honra y el poder Por los siglos de los siglos Y los cuatro servidientes Decían amén Y los veinticuatro ancianos Se posaron y adoraron Al que vive por los siglos de los siglos El gran conflicto ha terminado Ya no más pecado ni más pecadores Todo el universo está purificado Desde algo más imperceptible Hasta el mundo más vasto Todas las cosas animadas e inanimadas Declaran en su belleza sin mácula Y en júbilo perfecto Que Dios es amor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Amada iglesia Nos estamos acercando